¡Suscríbete al canal! Ahí estamos. Vivimos rodeados de letras. Yo creo que esto es una evidencia. Todo el mundo puede salir fuera y puede ver carteles allá donde vamos, vamos al metro. Nos damos cuenta de a dónde queremos ir porque sabemos decodificar eso que está escrito, entonces cogemos el metro en la dirección correcta. Pero no sólo esto. Nosotros estamos expuestos constantemente a información que se presenta escrita en las paredes que ni siquiera somos conscientes de que la estamos leyendo. Nuestro cerebro está entrenado, nosotros, lectores expertos, estamos entrenados para poder decodificar esa información, guardarla dentro por si acaso es necesaria. ¿Sabéis cuántas palabras somos capaces de leer en un solo minuto? Si lo hacemos en voz baja, 250 palabras. Es una barbaridad. Si lo hacemos en voz alta, si estamos leyendo para los demás, serían en torno a 180 palabras, que también es muchísimo. ¿Sabéis cuántas palabras tiene el Quijote? Cerca de 381.000 palabras. Si hacemos la división, nos sale que, si nos sentamos, cogemos el Quijote y empezamos a leer, mañana, a esta hora, habremos podido terminar de leer el Quijote entero, sin café y sin visita al baño. Si lo hacemos en voz alta, tardaríamos un día y medio, unas 35 horas. Somos lectores expertos. Nos lo han inculcado desde el principio, desde la escuela a la sociedad, apuesta por la lectura, consciente o inconsciente, como medio de transmisión de la información. Y nosotros tenemos un pequeño cajón en nuestra mente que se llama el almacén mental de las palabras. Es aquel sitio donde vamos organizando el conocimiento ortográfico, estas palabras que hemos leído, y las vamos guardando para cuando sean necesarias. Así, cuando vea una palabra que ya he visto antes, sabré identificarla en ese cajón. Podré sacar la pelotita del concepto correspondiente a esa forma ortográfica correcta. Y este cajón es un cajón como los cajones que tenemos en casa, donde los calcetines se pueden mezclar, donde las palabras se relacionan entre sí. No somos capaces de aislar los conceptos, los contenidos ortográficos unos de otros. Y, a veces, por eso leemos mal. Nos equivocamos porque hemos visto un rabito de una letra de manera equivocada y hemos dicho otra letra diferente. Y esto es muy normal. Es el cajón de los calcetines. Es el almacén mental, el diccionario mental. Aquí podéis ver, más o menos, una palabra, una palabra como cosa. Fijaros que con cuatro letras diferentes, si le cambiamos el orden a estas letras, vamos a tener como resultado otras palabras que significan cosas completamente diferentes. Tenemos asco, tenemos saco, tenemos caso, tenemos caos. Es decir, partimos de una cosa muy concreta y, como no tengamos cuidado con el orden de las letras que componen la palabra, vamos a llegar al caos más absoluto. Y ya no solo esto, sino que imaginar que cogemos una única representación ortográfica, una letra, y la cambiamos por otra de las que conocemos. No tenemos muchas letras. Entonces, lo que hacemos es combinar de manera recurrente diferentes letras en diferente orden para generar nuevas palabras, para referirnos a los conceptos con las poquitas letras que tenemos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Si cambiamos una única letra, vamos a llegar a una cosa que se llama un vecino ortográfico. Es una palabra que significa otra cosa diferente, pero que está muy relacionada entre sí. Y esto en el mundo de una persona monolingüe que sabe leer en una lengua determinada. Imaginad el caso de las mentes bilingües o de las mentes multilingües, en las que hay representaciones ortográficas de diferentes lenguas, supongamos, alfabéticas, en el mismo cajón. Ya no es solo el cajón de los calcetines. Estamos hablando del cajón de la ropa interior, en su conjunto. Vamos a mezclar calcetines con calzoncillos. Vaya locura para encontrar esa prenda que quiero coger en este momento determinado. Y así vivimos las personas que hablamos más de una lengua. Intentando ordenar este cajón constantemente. Oye, y lo hacemos con bastante dignidad. No nos equivocamos tanto. Aun así, a veces cometemos estos pequeños errores. Seguramente uno de los hallazgos más importantes en el campo de la psicolingüística del multilingüismo es esa capacidad que tenemos las personas que hablamos más de una lengua para traducir espontáneamente, para traducir automáticamente una palabra a las otras lenguas que podemos conocer. Es decir, yo estoy leyendo la palabra casa y si sé inglés voy a estar pensando, voy a estar procesando la palabra house, que es su par por traducción en inglés. Y esto pensamos que lo hacemos de una manera muy consciente y muy esforzada. No es así. En tanto en cuanto sepamos con relativa decencia ambas lenguas, vamos a ser capaces, nuestro cerebro va a hacer esto por nosotros, de traducir automáticamente, espontáneamente entre las lenguas que conocemos. Claro, no todas las traducciones son del tipo casa, house, sería demasiado sencillo. Tenemos algunas como piano, piano. Si nosotros vemos la palabra ortográfica piano escrita, no tenemos ningún tipo de información adicional, no sabríamos en qué lengua la estamos leyendo. Pero hay casos un poquito peores. Imaginad una palabra como rojo que traducida a inglés se escribiría red. Si solo veo red escrito, no sé si estoy hablando del color rojo en castellano o de una red, entendida como la red del español. Y con esto tenemos que sobrevivir las personas que somos lectores expertas y además hablamos más de una lengua. Bien, no todo es así de sencillo, no hay siempre relaciones unitarias entre las palabras de una lengua y de otra lengua. Y tenéis aquí algunos ejemplos en los que nos cuesta un poquito más identificar cuál sería la palabra correspondiente en la otra lengua. Porque no nos vamos a encontrar una única palabra. No tenemos en inglés una única palabra para decir madrugar o para decir anteayer o para el término cuñado. Tenemos que recurrir a una serie de palabras que juntas determinan esto, pero en el diccionario no nos aparece un único elemento. Bueno, y este diccionario del que hablamos, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo podemos medir el tamaño de vocabulario que tenemos cada uno de nosotros? Imaginad una lengua como el español con casi 100.000 palabras. Tendríamos que ir individuo por individuo preguntando a ver si conoce o reconoce cada una de las 100.000 palabras. Este sería el trabajo de toda una vida para solo un puñado de personas. Evidentemente este no es el acceso al conocimiento. Necesitamos buscar otras formas que nos permitan identificar cuál es el tamaño de este diccionario mental que podemos tener. Vamos a ir por el límite bajo. ¿Cuántas conocemos por lo menos? Hablábamos antes de El Quijote. Bueno, El Quijote 381.000 palabras en el texto, de las cuales alrededor de 22.000 son palabras únicas, son palabras diferentes unas de otras. Yo creo que cualquier persona de las que estamos aquí seríamos capaces de reconocer la gran mayoría de estas 22.000 palabras. Supongamos entre 18.000 y 20.000 palabras del Quijote que entenderíamos sin ningún tipo de problema, al menos. Bueno, pues ya tenemos un límite inferior. Por lo menos en español seríamos capaces de reconocer cerca de 20.000 palabras. ¿De ahí hasta cuánto? ¿Cuál es el tamaño? Ya sabemos que por lo menos hay 20.000 calcetines en este cajón. ¿Hasta cuánto más? Bueno, hoy en día, como no podemos sentarnos a preguntar a cada persona por las 100.000 palabras del español una a una, lo que hacemos es intentar gamificarlo, hacer series de megaestudios o megaexperimentos utilizando dispositivos que todos tenemos a nuestro alcance. Teléfonos móviles, por ejemplo, tabletas, ordenadores con conexión a Internet. Y en vez de preguntar todas las palabras del español a muy poquitas personas, lo que hacemos es preguntar muy poquitas palabras diferentes a muchísimas personas. Y esto es lo que hicimos en un estudio que comenzó hace unos cuantos años en el que cogimos 45.000 palabras del español y se las lanzábamos aleatoriamente a un montón de personas que querían jugar con nuestro juego para determinar su nivel de vocabulario. Presentábamos en la pantalla de los dispositivos una cadena de texto, en este caso la palabra cosa, por ejemplo, y la gente tenía que decir si esto era una palabra del español o no. Reconocer si era una palabra propia del español o no. Una tarea que se llama de decisión léxica. Tienen que decidir si sí o si no es parte del español y que además de darnos la precisión, es decir, si la reconocen o no, nos da una información muy interesante para poder desarrollar después redes neurales que imiten el comportamiento lector humano, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo he tardado yo en pulsar el botón desde que tú me has presentado cada una de las palabras? Habrá un montón de variables que definan lo fácil o difícil que es este reconocimiento léxico, este acceso al léxico. Y así utilizamos 45.000 palabras diferentes, que son una barbaridad. Por supuesto, a todas las personas no les presentábamos 45.000 palabras, les presentábamos solamente 100 palabras mezcladas con palabras inventadas para que pudieran hacer este juego de decidir si es o no es una palabra real. ¿Cuánta gente jugó a este juego? Pues nada más y nada menos que 165.000 hablantes nativos de español de 19 países diferentes. Esto es un megaestudio. Megaestudio que como resultado, junto con los datos de decisión léxica y los datos sociodemográficos que nos aportaban, nos dio más de 18 millones de datos individuales. Cuando hablamos de Big Data, esto es Big Data. Ahora podemos intentar profundizar en cómo se organiza este dato para entender qué factores determinan que yo tenga más o menos conocimiento de vocabulario o conocimiento léxico. Y es precisamente lo que hicimos. Y aquí podemos encontrar un gráfico que nos indica unos porcentajes. Estos porcentajes son desde el 54 hasta cerca del 74% de palabras conocidas por las personas que participaban. Los que están en el 54% son personas que tenían en torno a 25 años de edad. Una persona extraída de la sociedad con 25 años conocerá alrededor del 50-55% de las palabras de la lengua. Si vamos al otro polo, a la gente más mayor, gente de 75 años, estas personas reconocían cerca del 75% de las palabras del español. Es decir, en contra de lo que mucha gente piensa, que es que vamos olvidando palabras, que vamos perdiendo palabras cuando cumplimos años, nada más lejos de la realidad. Lo que hacemos es ir incorporando nuevos términos a nuestro acervo lingüístico, a nuestro diccionario mental, agrandando el número de hojas que tiene este diccionario mental. Entonces, sin duda, la edad juega un papel fundamental en la definición del tamaño de nuestro cajón de calcetines. Y a más edad, más conocimiento léxico también. Había otras variables que también modulaban este conocimiento léxico. Nos encontrábamos diferencias entre hombres y mujeres, no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, qué tipo de palabras conocían los hombres o reconocían mejor los hombres que las mujeres y la inversa. Y, por supuesto, había variables muy definitorias de este tamaño de vocabulario. Como pueden ser el número de años que una persona ha estado formándose en contextos formales, el número de años de estudio, el nivel socioeconómico y sociocultural de las personas, a mayor nivel socioeconómico, mayor cantidad de palabras conocidas, y el número de lenguas que las personas conocían. Cuando las personas hablan más de una lengua, su vocabulario en esta lengua, en este caso en el español, también aumenta. Es decir, todo es positivo en el mundo del multilingüismo. Aprendemos no solamente una lengua que nos permite comunicarnos con más personas, sino que incluso en la otra lengua en la que no estamos trabajando, se nos activan los conceptos mentalmente de manera gratuita e incrementamos nuestro nivel de vocabulario. Y si pensamos que de las 381.000 palabras del Quijote, 22.000 son aquellas que son repetidas, que son únicas, ¿cuál es el porcentaje nuestro de uso del vocabulario? Bueno, nosotros conoceríamos más o menos por edad los que estamos aquí alrededor de 30.000 de estas 45.000 palabras, entre 25 y 30.000. Bueno, pues somos gente tan aburrida que siempre utilizamos para escribir y para comunicarnos alrededor de 1.000, 1.500 palabras. Nos encanta utilizar un porcentaje muy pequeñito de todo eso que sabemos, pero lo que sabemos lo sabemos, no lo vamos a olvidar. Entonces, desde aquí os invito a intentar utilizar, a intentar escribir cosas diferentes, no siempre utilizar los mismos términos. ¿Por qué? Porque el 5% es una fracción muy pequeña de todo el conocimiento que atesoramos. ¿Y con esto qué es lo que hemos conseguido? Pues estar un poquito más cerca de dibujar el perfil del lector, el perfil del hablante del español. Sabemos cuáles son las palabras que una persona de ciertas características podría conocer. Si sabemos esto, también podemos ir a los aprendices de español. Gente que está aprendiendo la lengua por primera vez. Y dado su perfil sociodemográfico, sabiendo la edad que tiene, si es un hombre o una mujer, qué años de estudio tiene y qué lenguas conoce, ahora podemos estimar cuál debería ser su nivel de vocabulario esperado. Y podemos medirle y ver cuánto difiere de ese nivel de vocabulario esperado. Justo esto es lo que estamos haciendo ahora. Desarrollar herramientas con inteligencia artificial individualizadas que permitan a cada aprendiz tener una autoevaluación sobre su nivel de conocimiento léxico en cada momento y tener un pepito grillo léxico, tener una pequeña conciencia de vocabulario que nos vaya diciendo qué palabras podemos aprender para ir asemejándonos a los que serían nuestros pares en la lengua nativa. Pues en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.